Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Esta semana voy a hablar de un libro que me ha gustado mucho y que hacía tiempo que me quería leer y que de hecho está en la lista de 100 libros que leer antes de morir que es este, The Lovely Bones que en castellano está traducido como Desde mi cielo se ha editado un montón de veces así que es muy fácil de encontrar es de la escritora americana Alice Sebold y fue publicado en 2002 y esta es su segunda novela aunque solamente ha escrito tres y la última fue en 2007 así que no sé si va a volver a escribir alguna otra cosa pero bueno, este libro es realmente bueno es una novela de ficción es difícil de catalogar en un subgénero dentro de la ficción precisamente de lo que va la trama, como ya veréis es un libro que cuando salió lo petó mucho y que fue adaptado al cine en 2009 por Peter Jackson y fue protagonizado por Saoirse Ronan que es una muy buena actriz esta fue una de sus primeras películas así grandes porque Peter Jackson, a pesar de lo que ha hecho con El Hobbit pues es un buen director y como padres de Saoirse estaban Mark Wahlberg y Rachel Weisz que también son actores muy conocidos tiene una escritura muy ágil y es fácil de leer aunque a veces salta de un momento a otro o de una escena a otra pero dadas las características de la narradora que es la protagonista pues bueno, es de comprender de que en algún momento corte una escena para pasar a otras porque al fin y al cabo la protagonista es un fantasma y entonces como buen fantasma no tiene por qué prestar al 100% de la atención a una escena en concreto y despertarse la preocupación por otra cosa y saltar a ese otro momento precisamente por eso el libro está narrado en primera persona por Susie Salmon que es la protagonista que es una chica, bueno una niña de 14 años de un pueblo de Pensilvania que un día volviendo de clase justo antes de entrar o sea, estaba haciendo el último año antes de entrar al instituto y un día volviendo de clase cruzando por el Maizal porque vive en una especie de urbanización se encuentra con uno de sus vecinos George Harvey que le dice que si quiere ver un refugio que ha construido bajo la tierra claro, a cualquiera de nosotras en esta época en el 2019 que estamos grabando ahora este está ambientado en el 1973 hoy se hemos dicho uy señor, yo no voy con usted ahí bajo un refugio pero en esa época no había la concienciación que hay ahora mismo y entonces Susie va con toda la inocencia a ver pues a ver como este señor ha construido un refugio subterráneo bajo tierra bajo el Maizal y una vez está ahí abajo pues por supuesto este señor que es muy malo pues la viola la mata y la descuartiza así la historia desde un principio ya es con Susie muerta y ella te dice que está muerta de hecho mi nombre es Susie Susie Salmon como el Salmon y esta es mi historia y empieza a narrarla claro, una de las primeras cosas que dice y remarca es que esto sucede en 1973 y que por lo tanto que no le tengamos en cuenta su inocencia y su credulidad al creer a este vecino porque en ese momento no había una concienciación de las chicas de que les podían pasar estas cosas y de hecho al morir ella narra la historia desde su cielo personal que no es el cielo en sí sino que es como una especie de limbo en el que ella está y del que no puede salir hasta que no esté en paz consigo misma y con lo que le ha pasado no es que en ese limbo esté mal porque de hecho está muy bien tiene todo lo que desea porque de hecho vive si ella cuando murió deseaba ir al instituto pues en su cielo personal vive en un duplex y vive al lado del instituto al que le hubiese gustado ir pero no puede evolucionar como espíritu o lo que sea que tienen que evolucionar los espíritus y también desde allí es capaz de ver lo que pasa con sus seres queridos en la tierra y por supuesto también con su asesino una de las facultades que obtiene al morir es el hecho de saber qué piensan las personas a las que está observando no es que esto convierta la narrativa en de que esté viendo una persona y diga todo el rato qué es lo que está pensando sino que en momentos dados cuando esa persona hace una acción pues te dice por qué la hace y eso es especialmente interesante o sea no solamente con con sus padres y con su familia sino con el asesino porque nada más morir se da cuenta de que Harvey el vecino que lo ha asesinado en realidad no se llama Harvey y que por supuesto es un asesino en serie y que ya ha matado a unas cuantas chicas y que ello es porque es un psicópata y probablemente tenga algún tipo de esquizofrenia porque se deja llevar por sus compulsiones que no puede controlar y aunque intenta controlarlas pues de vez en cuando se descontrola pero se descontrola a ver o sea controladamente porque elige la víctima que quiere matar y además o sea planifica toda la muerte de esa persona o sea porque para matar a Susie Salmon primero ha tenido que construir un refugio ha tenido que abrir un agujero enorme en el suelo ponerle vigas para que se aguanten o sea le instala incluso una chimenea y además luego ha pensado cómo deshacerse del cuerpo de Susie porque no es que la descuartice porque le guste descuartizar a las mujeres sino para deshacerse de su cuerpo o sea que si se intenta autocontrolar matando animales domésticos del barrio antes de llegar a matar a una chica pero que cuando decide que no puede más y que va a matar a esa chica o sea no lo hace de un día para otro tampoco de hecho cuando desaparece como ella hacía actividades extraescolares nadie piensa que haya podido ser asesinada sino que se se ha despistado o que vete a saber pero sí que enseguida llaman a la policía y no empiezan a pensar que ha sido asesinada hasta la mañana siguiente cuando el perro de uno de los vecinos llega a la casa de los vecinos con un codo humano o sea esto me cuesta de imaginar o sea que es un codo en plan solamente el hueso o con la carne o es una sección así o sea en cuantos trocitos la corto bueno es un poco gore pensar así pero claro o sea yo me imagino a mi otra perra porque precisamente el perro que hace esto es un golden retriever llegando con un codo en la boca y bueno claro para identificar eso digo yo que habrá problemas pero claro como ella es un pueblo pequeño porque es una urbanización y ella es la única chica que estaba desaparecida y además o sea cuando ven al perro llegar que le quitan el codo y lo siguen y ven de donde proviene todo que es desde desde el terreno del maizal de detrás del colegio y ven un charco enorme de sangre entonces claro poco queda la imaginación en esos momentos claro no en 1973 no existían las pruebas de ADN y entonces lo único que se miraba era el grupo sanguíneo y efectivamente coincide con Susie así que a su familia no le queda otra cosa que aceptar que ha muerto y que ha muerto de una forma horrible aunque en el libro como está escrito por Susie deja claro desde inicio su odio hacia el asesino elige centrarse en otros aspectos y no es que lo deje de lado y no es que no piense en cómo de horrenda ha sido su muerte y cómo de vuelta ha estado en sufrimiento sino que elige centrarse en las personas que quiere y cómo estas personas se enfrentan a su muerte y cómo deciden seguir con su vida las que deciden seguir con su vida porque hay otras como por ejemplo su madre que se queda como estancada en la muerte de ella de hecho este libro es muy interesante en este sentido porque pasan ocho años después o sea a lo largo del libro pasan ocho años después de la muerte de Susie y se ve como cada miembro de su familia tiene una reacción completamente distinta a su muerte incluyendo sus amigos más cercanos creo que es completamente realista los dos padres no reaccionarán de la misma manera dependerá de su personalidad uno podrá aceptarlo mejor que otro difícilmente ninguno de ellos podrá superarlo hasta dentro de mucho tiempo y de hecho ella se centra especialmente en su padre Jack que en la película está interpretada por Mark Wahlberg y que se obsesiona muchísimo pero desde el primer momento entiende que tiene que ocuparse de sus otros dos hijos a Miguel su madre que se queda como en stand-by o sea es incapaz de enfrentar las cosas o de seguir siendo una madre su hermana Lindsay que tiene solamente un año menos que ella y cuando Susie muere sigue viviendo su vida a través de su hermana de cuando va al instituto cuando tiene su primer novio que es algo que ella no podrá llegar a experimentar nunca está estancada en la muerte y en tener 14 años eternamente después está su hermano pequeño Buckley que cuando muere tiene entre 4 y 5 años por lo que una de las preocupaciones de su familia es explicarle al niño qué es lo que ha pasado y por qué su hermana no va a volver y crecer o sea él tiene que crecer en esta familia destrozada no es lo mismo que la hermana que tiene 13 años que es consciente de lo que ha pasado porque además es muy inteligente que es su hermano que se encuentra con este universo roto después en los dos amigos con los que se centra es Raisin que es con su interés amoroso o sea el que hubiese sido su novio probablemente en el futuro pero que únicamente llega a darse un beso con él y después que en Ruth que en realidad no era una de sus mejores amigas pero al morir su espíritu la atraviesa a Ruth cuando va hacia el cielo entonces esto crea un lazo entre ellas y además Ruth como lo nota se obsesiona especialmente con Susi con su muerte y con lo que ha pasado y con el mundo de los espíritus en general y sabemos todo eso como evolucionan precisamente por lo que he dicho porque Susi se convierte como en un narrador omnisciente interesado eso sí porque claro va siguiendo la evolución de su familia tal y como le interesa y de vez en cuando salta al asesino que es una parte interesante también porque empieza a pensar en las otras chicas a las que ha matado cómo ha sido y es realmente horrendo y que sorprende muchísimo y que te afecta muchísimo porque claro ella lo explica como en un cuento pero detrás sabes o sea lo que ha pasado y no es que ella lo diluya sino que simplemente lo explica desde la separación que supone la muerte pero no es que no le deje que le deje de afectar porque es una de las razones que no le deja subir al cielo y quedarse en su cielo personal en el limbo este y el hecho es que claro como se deshace Harvey también del cuerpo pues aunque se sabe que está muerta por lo que se ha encontrado no hay pistas suficientes para encontrar a su asesino ni siquiera sospechas para encontrarlo por lo que la policía no puede sino dejar de investigar el tema no porque quiera sino porque no puede seguir aunque nosotros sí sabemos los detalles de la muerte y sabemos cómo se deshace del cuerpo precisamente porque eso sí tiene acceso a ello que es una de las ventajas del libro sin embargo Jack el padre desde el principio está seguro de que ha sido Harvey por las reacciones que tiene cuando le da sus condolescencias porque en un momento dado cuando le está ayudando a construir una especie de cabaña ceremonial en el jardín de su casa las reacciones que tiene son para él o sea le crean una gran ansiedad y entiende que no es que este señor sea extraño porque es un señor extraño sino que realmente tiene algo que ver él se obsesiona está seguro de que es él pero nadie más le cree y claro esto es una de las cosas que una gran obsesión para el padre y que es una de las cosas que amenaza con destruir todo el entorno aunque Susi egoístamente claro dice que quiere que su padre siga para que se pueda destapar al asesino bueno no voy a explicar nada más porque lo que os he dicho es en realidad como un cuarto un tercio del libro y el valor de este libro es precisamente el desarrollo psicológico de los personajes y cómo reaccionan a la muerte de Susi y cómo Susi desde su cielo evoluciona y madura bueno en su condición de fantasma precisamente para poder superar el punto en el que está este libro ha recibido críticas que creo que son injustas por personas que consideran que debería ser más duro y que Susi le explica todo como si fuese un cuento pero creo que es una crítica injusta simplemente es una forma de narrar un suceso diferente y original que no quitan valor o seriedad a los sucesos y de hecho probablemente estas personas no saben que este libro representa en parte la propia historia de la escritora ya que en su adolescencia fue violada en un túnel a finales de los 70 y que las chicas que habían sido violadas antes en ese túnel probablemente por la misma persona habían muerto y ella se había salvado o sea no es que ella no sepa lo que es una violación y que no le esté dando importancia a lo que sucede sino que intenta escribir un libro en el que existan muchos puntos de vista y se puedan comprender todas las personas involucradas incluyendo el asesino porque ella misma en su afterword dice que una de sus intenciones es de que se llegase a sentir lástima por el asesino porque no se puede controlar y bueno hacer esta afirmación teniendo en cuenta lo que le ha sucedido a ella pues yo creo que es valiente aunque no esté de acuerdo porque el hecho de que los psicópatas o los sociópatas los psicópatas especialmente no se puedan controlar no quiere decir que nos tengan que dar lástima sino que tenemos que ser conscientes de que no pueden controlar lo que hacen y que por lo tanto se tiene que buscar una solución a ello no que te tengan que dar lástima aunque realmente no lo pueden controlar bueno espero que os haya gustado si es así dadle al like si no pues dadle al like si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos la semana que viene